...una cuando saltan los 22 protagonistas al terreno de juego rápidamente repasamos de nuevo muy rápido alineaciones de este recreativo Granada Jerez Deportivo tanto en primera ref femenina como en segunda ref tendrá un descanso tanto el recreativo Granada como el Granada Club de Fútbol Femenino rueda la bola ya en la Ciudad Deportiva cuidado esa primera entrega para Simeone el centro de Simeone por el costado derecho Ciudad Deportiva cuidado la cabalgada de Samu dentro del área el golpeo de Samu saque de esquina para el recreativo Granada lo hizo muy bien cuidado que Samu el nigeriano con espacios es muy peligroso y es muy interesante la historia ojo la apertura para el golpeo cruzado ese disparo de José Ramón la primera del Jerez Deportivo muy peligrosa para el dorsal número 9 la apertura buenísima de Baeza el derechazo cruzado de José Ramón con Martín Solar arranca cuidado esa bola buenísima para Samu que Sada evita el primero del recreativo Granada la incorporación de Radbán el centro de Radbán al segundo palo cuidado la aparición el remate gol 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 de Gianluca llega el primero del Jerez Deportivo en un error defensivo tremendo del recreativo Granada se olvidaron del centro de Radbán se olvidó la defensa del segundo palo por ahí apareció José Ramón el envío al segundo palo y a placer a puerta vacía Gianluca Simeone establece el 0-1 aquí lo vemos como se olvida como se olvida Bamba de José Ramón y a puerta vacía Gianluca Simeone hace el primero ano que no entiendo que se le pasa por la cabeza a Bamba en esa situación para dejar la pelota correr y que controle haya placer el jugador del Jerez o sea no sé es que daba el balón como si fuera ya a salir por línea de fondo no sé lo que puede venir el contragolpe del Jerez Deportivo le gusta correr al equipo de Francis Pérez y este es Gianluca Simeone dentro del área que bien lo ha hecho Ángel Jiménez para evitar el segundo se está jugando a lo que quiere el Jerez Deportivo el equipo de Francis Pérez se encuentra muy cómodo al contragolpe se cambió el escudo también igual igual no es pues mira ese dato no lo tenía amigo cuidado el balón al palo vuelo entre argentino y mexicano cuidado el balón para Joao Paulo arriba ese golpeo de Joao Paulo que mataba finalmente el mexicano y llegamos al tiempo de descanso Ana en la ciudad deportiva Joones buena bola para Martín Solar se puede animar con el golpeo Martín fuera fuera de Samu sale Alex Quesada el pelotazo en largo cuidado que puede ser buena para Gianluca Simeone Martínez recupera de nuevo Hugo el golpeo para que atrapen Martínez en segunda línea fuera Julito encontrando salida para la incorporación y para el centro de Cova buscando el remate y el gol 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 de Samu gol 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 del Recre llega el empate del recreativo Granada el cabezazo el cabezazo de Samu del nigeriano no puede hacer nada a Alex Quesada la jugada repetida aquí la tenemos el centro muy bien de Cova y el remate de Samu llega el segundo gol en la presente temporada para el nigeriano lo iguala el recreativo Granada eje de Jones en el punto de penalti lo sigue intentando el Jerez deportivo buena bola por dentro otro envío lateral sale el remate y el gol 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 de Oca vuelve a golpear el Jerez deportivo lo hace un futbolista que ha ingresado desde el banquillo lo hace el dorsal número 5 Oca Antonio Oca que vuelve a adelantar al Jerez deportivo se acumulan las malas noticias sanas para el recreativo Granada que pesadilla Ricardo que pesadilla cuando justo el recreativo estaba había conseguido el gol parecía que podía rehacerse de nuevo el Jerez da otro golpe en la mesa ese centro bien medido ese remate a placer de Oca que le gana la partida creo que es a a Cova a Cova y la práctica del fútbol todavía intentaba jugar el Jerez y se acabó el partido Ana se acabó el partido en la ciudad deportiva del Granada Club de Fútbol los tres puntos que se marchan a Jerez